En esta práctica continuaremos cubriendo algunos temas relacionados con Python. En este caso vamos a cubrir la parte de secuencias en Python. Entonces en primer lugar vamos a conocer qué es una secuencia. Las secuencias son conjuntos de datos y estos datos tienen un orden asociado entre sí. Es decir, están ordenadas de alguna manera. Y una característica que tiene Python es que las secuencias en este lenguaje pueden tener elementos de distintos tipos. Python no tiene arreglos en el mismo sentido que otros programas como Java o como C. Pero tienen algunas otras estructuras de datos que nos permiten hacer algunas cosas similares. Hay dos tipos de secuencias en Python. Unas son las secuencias mutables que son secuencias que pueden ser modificadas como las listas y las secuencias inmutables que no pueden ser modificadas. Y que si se quisieran modificar en realidad habría que crear una copia modificada para poder tener algo distinto. Como puede verse, las cadenas de texto son en realidad también secuencias. En este caso serían secuencias de caracteres o de letras, números y símbolos. Así que vamos a empezar a ver cómo podemos trabajar con quizás el tipo más común de secuencias que son las listas. Para eso vamos a abrir nuestro editor, Idle. Para declarar una lista solo hace falta utilizar los delimitadores de corchetes. Y dentro de estos podemos colocar los elementos separados con coma. Por ejemplo, en este caso sería una lista de números enteros. Vamos a asignar la lista a alguna variable. La lista se llama entonces números. Podemos ver el contenido de la variable, son todos los elementos, son una lista entonces. Podemos verificar que el tipo de dato es lista. Entonces esta es la forma en que se declaran las listas, se utilizan los corchetes. Se pueden crear también listas sencillas, por ejemplo una lista L con un solo elemento. Sin embargo, generalmente las listas son útiles cuando tienen varios elementos. No se limita a uno, de hecho puede crearse una lista vacía. Solo se abren y se cierran los corchetes. Se puede ver que la lista está vacía, pero el tipo de dato sigue siendo lista. Igualmente ya a esta lista se le pueden añadir elementos con posterioridad. Entonces esta es la forma en que se pueden declarar listas. No solo tienen que ser del mismo tipo, como serían los arreglos en el caso de C. Pueden tener distintos tipos. Por ejemplo, un elemento puede ser un entero. Otro elemento puede ser un número de coma flotante. Otro elemento podría ser una cadena de texto. Vamos a ver que ahí está el contenido. Y que el tipo de dato sigue siendo lista. Así que cada elemento en realidad puede ser de un tipo distinto. Además, la lista es un tipo de dato también en Python. De hecho, en Python todos los elementos son objetos. Así que las listas pueden contener otras listas dentro de ellas. Por ejemplo, un número entero. Una cadena de texto. Y otra lista. Entonces, aquí la lista mayor tiene tres elementos. Un entero, una cadena de texto y otra lista. Donde a su vez, esta lista interior pues tiene dos elementos enteros. Ahí se puede observar que ahí están los tres elementos de la lista mayor. Para poder acceder a cada miembro o cada elemento en específico, individualmente. Se toma el tipo de dato que tenemos. El identificador. A la par de él se colocan corchetes. Y aquí vamos a colocar un índice. Los índices son un valor numérico que representa la posición del elemento. Los índices en Python, como en la mayoría de lenguajes imperativos de propósito general, inician en cero. Así que el primer elemento acá es el elemento de la posición cero. Este es el elemento de la posición uno. Y esta lista completa sería el elemento de la posición dos. De la misma manera con la primera lista que había creado números. El cinco es la posición cero. Uno, dos, tres. Y la posición cuatro corresponde al elemento de valor siete. Así que si acá quisiera obtener el elemento cuatro, que es la primera posición, es el valor cero. Se puede ver que se extrajo nada más el elemento. Se puede verificar que el tipo de dato del elemento individual es entero. De la misma manera, si se extrae el elemento de la posición uno, es la palabra hola. Así que podemos ver que el tipo es cadena de texto. Así también, si extraemos el elemento de la posición dos, va a ser de tipo lista. Porque va a extraer a la lista con elementos cinco y siete. Además, podemos extraer a los elementos individuales de esta lista interior. Vamos a extraer entonces al elemento de la posición cero, uno, dos, que corresponde a la lista. Y además, otro corchete a la par, en donde podemos colocar ahora el índice de esta lista nada más. Por ejemplo, este elemento sería la posición cero. Podemos repetir esto. Si quisiéramos extraer el nueve, entonces corresponde a la posición uno de la lista interior. Y ahí podemos ir extrayendo a los elementos de una lista que está dentro de otra lista. Sería con dos corchetes consecutivos. Igualmente, si esta lista interior tuviera otra lista, entonces pudiéramos encadenar un tercer corchete acá para poder extraerlos. Además de los índices que van desde cero hasta n-1, donde n sería la cantidad de datos que tenemos, por ejemplo, en esta lista tenemos tres elementos, n-1 son dos, así que ese dos es el último índice. Cero, uno y dos es el último índice. Python también tiene una particularidad en cuanto a los índices que permite índices negativos, donde n-1 es el último elemento. Entonces, los números negativos se cuentan desde el final hacia la izquierda. Entonces, este sería el elemento n-1, n-2, n-3. Entonces, se extrajo la lista. Aquí se extrajo la cadena de texto. Entonces, esa es otra particularidad de Python. Además, existe la posibilidad de extraer porciones, no de un solo elemento, sino de un subconjunto de la lista, que sería una sublista, es decir, el tipo de dato que extraeríamos sería lista, que contiene varios elementos de, por ejemplo, esta lista que voy a estar trabajando. O de la lista, números, que también había declarado anteriormente. Entonces, eso se llama slicing, y es sacar un rango, una porción, no solo un elemento, pueden ser varios. Siempre se utiliza el operador de corchetes, y ahora se va a utilizar dos valores aquí adentro. Tiene un valor, dos puntos, y el segundo valor. 0, 1, 2, 3, 4. Una cuestión que hay que tener presente acá, es que, aunque le dije, de 1 a 4, esto extrajo el valor, este se lo saltó del 0, me extrajo el 1, el 2, el 3, pero ya no el 4. Esto es porque los rangos, en Python, generalmente siguen la regla, que el primer, el valor es inclusivo, y el segundo valor es exclusivo. Entonces, generalmente, la mayoría de cuestiones que tengan que ver con rangos en secuencias, van a tener esa particularidad, que el... ¿Qué está? que nuestra sección va a ser inclusiva en la parte del arranque, vamos a tener los dos puntos, y el valor de parada va a ser exclusivo. Entonces, esta es la notación matemática que utilizamos, corchetes y paréntesis, el primero se incluye, el segundo ya no se incluye, así que si tuviéramos el valor, por ejemplo, 2, 2 puntos, 5, eso significa que en una lista, en donde tengamos este es el valor 0, esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Entonces, este rango dice que queremos extraer desde el valor 1, desde el valor 2, de la posición 2, sería este que está acá, se incluye, hasta la posición 5, pero como el valor de la posición de parada no se incluye, entonces es hasta el valor anterior, y por lo tanto, la porción que extraeríamos, sería esta. Los valores de las listas, al ser un tipo de secuencia mutable, pueden modificarse. Entonces, veamos, tenemos la lista números, que contiene estos datos, si quisiéramos modificar, el valor de la primera posición, que actualmente tiene un 5, y queremos ponerle un 10, entonces podemos utilizarlo, números, la posición, que queremos modificar, la posición 1, 0, y ponerlo al lado izquierdo, de una asignación, así acá podemos asignarle, que queremos que el valor 10, sea colocado, en la posición 0, de esta lista. Y ahí podemos ver, que el valor de la posición 0, fue modificado. Lo mismo, ocurriría con la, el otro tipo, la otra lista que teníamos, de varios tipos, mi lista, si quisiera modificar, el valor, que está en, cualquiera de los, datos que están acá, por ejemplo, quiero modificar, nuevamente, la posición 0, y quiero colocarle, cualquier otro, valor, que no necesariamente, tiene que ser del mismo tipo, porque en realidad puede ser, de cualquier otro tipo. podemos ver, que el valor, de la posición 0, fue modificado. Entonces, así es como se pueden, recuperar valores, y se pueden modificar valores, que ya están, ingresados en la, en la lista. Pero también se puede, hacer a la lista más grande, añadiendole, más elementos. Hay, varias formas, para hacer eso. La mayoría, de hecho, necesitan, funciones, que están declaradas, dentro de la clase lista. Entonces, estas funciones, ya están hechas, como parte del, del lenguaje. Por ejemplo, tenemos la, la lista números, y queremos agregarle, un elemento. Si queremos agregarle, un nuevo elemento, y que se vaya al final, entonces, hay una función, a la que vamos a acceder, a través de punto, porque es una función, que pertenece, a la clase lista, y esta, números, es un elemento, de clase lista, es un objeto, de clase lista. Utilizamos, la función, append, que añade, al final. Entonces, coloquemos, un nuevo valor, por ejemplo, el valor, 155, y si vemos ahora, el contenido, de la lista números, un 155, ha sido agregado, al final. podemos agregar, algún otro, por ejemplo, el valor 89, y los datos, siempre van a ser, agregados al final, entonces, esa es la función, append, si quisiéramos, si quisiéramos, agregar, en cualquier otra posición, tendríamos que utilizar, la función, insert, la función insert, tiene dos parámetros, el primero, es la posición, en la que queremos insertar, y el segundo, es el valor, que queremos insertar, por ejemplo, supongamos, que queremos insertar, un valor, en la posición 1, que actualmente, está ocupada, por el 2, la función insert, no va a sustituir, el valor, sino que va a ser, que este valor, ocupe la posición 1, y los valores, que ya estaban ahí, van a ser empujados, a la derecha, para hacerle espacio, entonces, si queremos insertar, en la posición 1, donde actualmente, está el 2, por ejemplo, el valor, 77, podemos ver, como, el valor, es 0, es el mismo, en la misma posición, se conservó, el valor 2, se corrió, ahora ya no está, en la posición 1, y ahora está, en la posición 2, porque en la posición 1, ahora está, el valor, que se acaba, de insertar acá, el valor 77, entonces, también, estas funciones, se pueden utilizar, para insertar, cualquier otro tipo, de datos, no solo, valores, de cadena de texto, por ejemplo, supongamos, que queremos, insertar, una nueva cadena de texto, acá, en esta posición, es decir, que quede, después, del elemento, hola, eso significa, que, es la posición, 0, 1, y queremos, que vaya, en la posición 2, después de hola, y acá, el valor, que queremos insertar, que, podría haber sido, cualquier, tipo, entonces, se puede ver, que, el valor, Python, ahora, ocupa la posición, número 2, y el valor, que estaba, en esa posición, fue corrido, hacia la derecha, entonces, eso es para insertar, datos, y hacer a la lista, más grande, también, se pueden, eliminar, elementos, de una lista, hay dos formas, de eliminación, una es eliminación, por posición, en la que decimos, queremos eliminar, el elemento, que está, en la posición, y, sin importar, que elemento, que valor, esté en esa posición, esa es, eliminación, por posición, la eliminación, por posición, utiliza, una palabra clave, del, de delete, entonces, supongamos, que queremos eliminar, el valor, 77, entonces, lo que importa, es en la posición, en la que está, está en la posición, 0, 1, entonces, vamos a ocupar, la palabra clave, del, y hacer referencia, al valor, a través de la lista, entonces, queremos eliminar, el valor, 1, de la lista, números, y se puede ver, que el valor, fue efectivamente, eliminado, no importa, qué valor era, solo se eliminó, por la posición, del, números, supongamos, que queremos eliminar, este último elemento, que está acá, hay dos formas, de eliminarlo, a cualquiera, de hecho, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces, podríamos haber, puesto, eliminar la posición 6, o, eliminar la posición, menos 1, que es, siempre, el último, entonces, ya no está, esa es eliminación, por posición, también está, la eliminación, por valor, en la que no nos importa, en qué posición, está el valor, pero que, lo borre, sin importar, en dónde se encuentre, para eso, utilizamos una función, así como habíamos utilizado, las funciones, append, e insert, aquí vamos a utilizar, una función, a la que accedemos por punto, y se llama, remove, y acá, le damos, el valor, que queremos eliminar, no la posición, así que, por ejemplo, si queremos eliminar, el valor 10, colocamos, remove, 10, y eso elimina, el 10, sin importar, en qué posición, de la lista, se encuentre, por ejemplo, supongamos, que queremos eliminar, el valor, 155, y lo elimina, sin importar, en qué posición, se encuentre, las listas, permiten, que el mismo valor, esté múltiples veces, en distintas posiciones, así que, en este caso, la operación remove, eliminaría, el primero, que encuentre, desde la izquierda, además, de poder hacer, estas operaciones, para modificar, las listas, se pueden hacer operaciones, entre listas, por ejemplo, supongamos, que creamos una lista, a la que vamos a llamar, lista 1, con algunos datos, una segunda lista, que vamos a llamar, lista 2, con otros datos, y queremos crear, una tercera lista, que contenga, los elementos, de ambas, listas anteriores, entonces, utilizamos lista 1, más lista 2, en este caso, que ambos operandos, el izquierdo, y el derecho, al más, son listas, este más, entonces, se interpreta, como una concatenación, de listas, y podemos ver, que las listas, han sido modificadas, para poder, crear, listas, para hacer pruebas, acá en nuestros programas, es útil, utilizar, la función, las funciones, de la biblioteca random, es decir, de la biblioteca, de números aleatorios, porque eso nos permitiría, crear fácilmente, listas, que tengan muchos elementos, y poder hacer pruebas, con ellos, eso, eso, lo voy a hacer, ya desde, un archivo, así que vamos, a hacer un import, random, hay una biblioteca, que se llama random, y vamos a importarla, a nuestro programa, a partir de ahora, podemos utilizar entonces, a esta biblioteca, acá, vamos a ver, algunas operaciones, que podemos hacer con él, por ejemplo, random, punto, rant, int, esto nos permite, crear, números aleatorios, entre, un rango, por ejemplo, entre 0, y 100, esto crearía, el valor, y lo imprimiría, se puede ver, que en este caso, creo la, el valor 45, si lo vuelvo a ejecutar, ahora creo el valor 26, que si lo puedo seguir ejecutando, y me va a dar, los valores aleatorios, en realidad, esta función, ahorita está trabajando, con valores pseudo aleatorios, así que, no debería utilizarse, para cuestiones, criptográficas, o de seguridad, entonces, esta es una función, muy útil, de la biblioteca random, rant, int, hay otra función, que podría ser, bastante útil, es la función, choice, en esa función, nosotros podemos, seleccionar un elemento, de una secuencia, supongamos entonces, que tenemos, algunos elementos, acá, entonces, la función choice, recibe como parámetro, una secuencia, en este caso, voy a darle una lista, y seleccionará, aleatoriamente, uno de los elementos, que se encuentren acá, así que puedo tener, el 6, o el 9, el 5, o, la palabra hola, se ejecuta, y en este caso, seleccionó, la palabra hola, el elemento hola, lo ejecutamos nuevamente, volvió a seleccionar, el mismo, no significa, que siempre, lo vaya a hacer, en este caso, ya seleccionó, otro elemento, porque esto es, aleatorio, y cada vez, que lo hace, es independiente, de las veces anteriores, así que podemos utilizar, una lista, una función random, una función de la biblioteca random, para llenar una lista, y poder tener varios elementos, para hacer pruebas, por ejemplo, creemos una lista, que esté vacía, creamos entonces, solo abriendo y cerrando corchetes, para tener, el objeto, al que vamos a irle, añadiendo elementos, podemos utilizar, por ejemplo, la operación, while, vamos a tener, una variable iteradora, que arranca en cero, entonces, mientras, y que vamos a ir incrementando, entonces, mientras i, sea menor que, un valor límite, que voy a poner arbitrariamente, por ejemplo, 15, entonces, a mi lista, quiero, añadir al final, un valor aleatorio, obtenido, a través de random, punto, run, int, este valor aleatorio, creo que, quiero que esté entre cero, y 100, entonces, necesito, hacer que, i se incremente, de uno en uno, entonces, i va a ir de cero, hasta 14, cuando se incremente a 15, se va a salir del ciclo, así que, el cuerpo de este ciclo, se va a ejecutar 15 veces, por lo que voy a seleccionar, 15 valores aleatorios, que van a ir, siendo agregados, al final, de la lista, podemos ejecutarlo, y antes de ejecutarlo, para poder ver el resultado, vamos a imprimir a la lista, si no, no veríamos nada, y se puede ver, cómo, se seleccionaron 15 valores aleatorios, si se ejecuta nuevamente, los valores, que se agregaron, son distintos, pero son siempre, 15, entonces, eso nos permite, crear rápidamente listas, para poder hacer pruebas, en nuestros programas, aunque esta es, quizás una versión, sencilla de comprender, porque utiliza un ciclo while, hay una versión, más resumida, que se puede trabajar, muy particular de Python, de hecho, algunas de estos, tipos de escribir programas, muy, muy reducidos, propios de Python, se le llama la forma, pythónica, de, del algoritmo, entonces, lo que vamos a hacer es, que en lugar de, hacer todo esto, que está acá, vamos a sustituirlo, por una sentencia, entonces, mi lista, es igual a, lista, y acá vamos a utilizar, una, nueva estructura, de control de flujo, la estructura, for, o el par, que vamos a ver, en un momento, su sintaxis, una variable, en este caso, no me interesa, el nombre de la variable, porque no la voy a utilizar, así que simplemente, utilizo guión bajo, y, una función, que ya vamos a tratar también, range, la función range, de hecho, crea una lista también, con el número de elementos, que yo le coloque acá, entonces, con 15 elementos, y acá, al principio, separado con un espacio, la operación, que quiero ejecutar, esta cantidad de veces, que es esta misma, que está acá, entonces, toda esta línea, que está acá, sustituye, a todo esto, y esta es, la forma, una forma resumida, de hacer una lista, con números aleatorios, en Python, muy particular, de este lenguaje, esta sentencia, que está aquí, al principio, se ejecuta, la cantidad de veces, que diga, este for, es una versión, resumida del for, vamos a ejecutarlo, y, crea siempre una lista, con valores aleatorios, ok, entonces, vamos a empezar, a descomponer, algunos elementos nuevos, que introduje, en este ejemplo, uno, es, la función, range, y otro, es, la estructura, de control de flujo, repetitiva, for, vamos a empezar, por la estructura, for, la estructura, for, la estructura, tal como se había visto, en la primera práctica, con pse, e int, es una, estructura, que se repite, una cantidad de veces, que conocemos, de antemano, es decir, nosotros sabemos, desde el momento, en que vamos a iniciar el bloque, cuántas veces, queremos repetir, ese bloque, generalmente, para eso, es que se utiliza, for, entonces, for, en python, tiene esta sintaxis, la palabra clave, for, una variable, iteradora, que puede ser, cualquier, por ejemplo, voy a utilizar, la variable, x, la palabra clave, el operador, y, y una secuencia, entonces, esta sería una secuencia, sobre la que queremos iterar, por ejemplo, la secuencia, 2, 4, 6, 8, dos puntos, y se abre el bloque del for, acá es donde puedo escribir, las operaciones, que quiero hacer, entonces, el for, en python, es distinto, al for, en c, y en llama, en donde, se caracteriza, porque hay una declaración, de variable, o una inicialización, de la variable, una comparación, y una actualización, del valor, en python, los for, son para, iterar sobre una secuencia, así que, en este caso, lo que va a suceder, es que, en cada iteración, el valor de x, va a cambiar, en la primera iteración, va a ser el valor 2, luego, el siguiente valor, y así sucesivamente, hasta que alcance el valor, del último, y en este caso, significa que este ciclo, se va a repetir 4 veces, x, va a ir cambiando de valor, en cada iteración del ciclo, entonces, acá lo que voy a ver, es que voy a imprimir 2, luego 4, luego 6, y luego 8, entonces, se puede ver, que los valores, se fueron imprimiendo, en el orden, estos valores, yo los pudiera operar, por ejemplo, supongamos, que quiero calcular, el cuadrado, de estos valores, entonces, sería, x por x, y ahí están, entonces, el valor de x, fue cambiando, en cada iteración, esto, podemos separarlo, acá, y podemos crear la lista, como un elemento anterior, paso esta declaración, para acá, y ahora, puedo utilizar entonces, el nombre de variable, en este punto, y el resultado, sería el mismo, además, se había cubierto, en el ejemplo anterior, una función, que se llama range, esta función, tiene, tres variantes, la función range, entonces, crea, una, una lista, con la cantidad de elementos, que se le indique, entonces, vamos a crear, una nueva, acá, entonces, podemos colocar, for, cualquier nombre de variable, por ejemplo, ahora voy a utilizar n, in, y en lugar de colocar, una lista, que ya exista previamente, o que declare, en este momento, utilizo una función range, y acá coloco, el parámetro, que quiero enviar, a esta función, por ejemplo, el valor 8, eso significa, quiero crear una lista, con 8 elementos, y acá voy a imprimir, a esos elementos, que, van a ir tomando, que n, va a ir tomando, el valor, de cada uno, de esos 8 elementos, que están ahí, sin embargo, la particularidad, es que los crea, en orden, iniciando en 0, y de pasos, en 1, en 1, entonces, de 0, 1, 2, 5, 6, y finalmente, 7, llega hasta 7, porque como inició en 0, pues ahí están, los 8 elementos, así que, esa es una de las versiones, de range, que es la versión, más sencilla, hay entonces, tres versiones, la primera versión, que es la que había probado, en este momento, es en donde, se le, envía, el parámetro, de detención, es decir, hasta donde queremos llegar, el límite superior, el parámetro, sin embargo, hay una segunda versión, en donde hay dos parámetros, entonces, en este caso, lo que se le envía, es un punto de arranque, y el punto de detención, nuevamente, acá se toma, el caso que, el primer elemento, es inclusivo, y el segundo elemento, es exclusivo, así que, de la misma manera, acá, el elemento, del arranque, por defecto, es cero, y, el límite superior, del, del rango, es exclusivo, y hay uno adicional, siempre es, arranque, detención, y el tercer parámetro, es step, es decir, el paso, o de cuánto en cuánto, queremos incrementar, por defecto, los dos anteriores, incrementan de uno en uno, pero este nos permitiría, hacer incrementos, por valores distintos, entonces, vamos a hacer algunas pruebas, por ejemplo, supongamos que no queremos, que inicie en, en cero, pero si queremos, que se detenga, antes que el ocho, por ejemplo, del cuatro, en adelante, entonces, lo que hacemos, es modificar acá, y utilizar la versión, en donde hay, dos parámetros, entonces, aquí, colocaría, en realidad, cuatro, cinco, seis, y siete, sería el último, por lo que se crearían, cuatro elementos, y esos son los que se ven acá, también puede agregarse, entonces, la versión, en donde, podemos hacer incrementos, ya no de uno en uno, sino incrementos, de dos en dos, entonces, arranque, parada, y paso, o actualización, entonces, podemos ver que, empieza en cuatro, le suma dos, el siguiente valor es seis, le suma dos, y el siguiente valor, ya no cumple, la condición de parada, porque ya es, igual al ocho, y el ocho, ya es exclusivo, así que, por eso ya no se ve, y se imprimen solo, estos, dos valores, que están acá, pero esto, es utilizando range, acá, si se utilizara range, para tratar, de crear una lista, acá con diez elementos, por ejemplo, y quisiéramos, ver, qué es lo que contiene, lista, no vemos una lista, con cero a nueve, de hecho, si vemos su tipo, es tipo range, el tipo range, es de hecho, una secuencia, distinta, en versiones anteriores, de python, si se crea una lista, pero en este caso, si quisiéramos, obtener una lista, asignada a una variable, no utilizada en el for, sino asignada a una variable, como esta acá, tendríamos que añadir, una conversión, que es llamando, una función, que se llama list, que de hecho, que es el constructor, del tipo, y le mandamos range, entonces, en este momento, sí, ya se puede observar la lista, y ya se puede ver, que el tipo, es en efecto lista, así que, si se quiere utilizar range, para crear listas, en realidad, hay que, pasarla, al tipo de dato lista, porque range, es un tipo de dato, en realidad, distinto, es una secuencia distinta, entonces, estas son, las operaciones, más básicas, que se pueden hacer, con listas, sin embargo, las listas, no son, el único tipo, existen algunos otros, por ejemplo, las cadenas de texto, entonces, acá, en el for, de hecho, se puede sustituir, este rango, que está acá, por una cadena de texto, porque for, lo que necesita, es una secuencia, que puede ser una lista, tupla, cadena de texto, entonces, podemos sustituir, esto que está acá, por una cadena de texto, y en este caso, lo que haría, n, es que tomaría, el valor, de cada, uno de los caracteres, que están acá, incluyendo el espacio, es un carácter, por lo que se va viendo, como, los caracteres, se van viendo, por separado, se van imprimiendo, por separado, entonces, además, de, de las listas, y de las cadenas de texto, están las tuplas, las tuplas, se asemejan, mucho a las listas, pero, las tuplas, son inmutables, así que, una vez creadas, no se pueden modificar, los elementos, y a diferencia, de las listas, que se declaran, con corchetes, las tuplas, se declaran, con paréntesis, entonces, una tupla, se declararía, entre paréntesis, y los elementos, separados, con coma, en donde nuevamente, pueden tener, distintos tipos, en este caso, se ve que, esta es una tupla, vamos a imprimir, el tipo, bueno, en este caso, escribí aquí, con minúscula, y, Python es un lenguaje, sensible al case, así que, debe escribirse, tal cual, vamos a corregir, acá, la T mayúscula, entonces, se ve que, el tipo, es tupla, en efecto, se pueden hacer, las mismas operaciones, para extraer datos, por ejemplo, si necesito extraer, este último, que está acá, que es, 0, 1, 2, o 3, o menos 1 también, y puedo extraer, el elemento, sin embargo, si quisiera, tratar de, sobre escribirlo, o modificar ese dato, como lo había hecho, en una lista, obtendría, el error, que las tuplas, no soportan, esta operación, de asignación, porque las tuplas, son, estáticas, son, elementos, inmutables, solo hay una, cuestión adicional, que tomar en cuenta, y es que, se pueden crear, listas, con un elemento, cuando se utiliza, solo corchete, y el único elemento, acá, sin embargo, si quisiéramos hacer eso, con una tupla, eso significaría, que había que cambiar, los corchetes, por paréntesis, y al hacer esto, podemos ver el tipo, y en realidad, nos dice, que es un entero, así que, lo que en realidad, hizo el programa, es asumir, que este es un número 4, encerrado entre paréntesis, no una tupla, así que, este es un caso especial, de tupla, las tuplas, que tienen un solo elemento, para diferenciar entonces, entre un 4, que está entre paréntesis, de un 4, que es el único elemento, de una tupla, habría que agregar, una coma al final, y aunque ya no se agregue, nada después, pero entonces, en este momento, ya lo reconoce, como una tupla, esto no es necesario, si hay más elementos, es decir, si se colocan, por lo menos dos, ya no es necesario, agregar una coma al final, ese es un caso especial, cuando es una tupla, de un solo dato, así que, a las tuplas, por ejemplo, se les puede añadir, elementos, así como se había hecho, con las listas, con por ejemplo, la función append, no se soporta, esa operación, no existe, no es parte, de las tuplas, las tuplas, no se pueden modificar, la ventaja, que tendrían las tuplas, es que, son más eficientes, para recorrer, es decir, son cuestiones, de eficiencia computacional, así que, si ustedes necesitan, una secuencia, que no van a modificar, sino que solo van a leer datos, entonces, pueden ocupar, una tupla, en lugar de una lista, las listas serían, un poquito más, más lentas, adicionalmente, a esto, hay algunas, funciones extra, que podemos, estudiar, hay algunas funciones, que son funciones, de agregación, las funciones, de agregación, reciben como parámetro, una lista, una secuencia, en general, y, devuelven, un único, dato atómico, un dato escalar, así que, si enviamos, una secuencia, de valores, nos daría, un solo valor, como resultado, eso son funciones, de agregación, hay varias funciones, de agregación, en Python, por ejemplo, veamos, lo que teníamos, en nuestra lista, vamos a declarar, nuevamente, la lista de números, entonces, con algunos, valores, aquí está, aquí está, entonces, esta va a ser la lista, con la que vamos a estar trabajando, ahorita, una de las funciones, de agregación, más útiles, que se pueden, encontrar en Python, es la función length, de longitud, length, que nos devuelve, la cantidad de elementos, que hay dentro de la lista, entonces, cero, uno, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho elementos, es la operación length, la operación length, también funciona, con otras secuencias, como cadenas de texto, lo que hace es contar cuántos caracteres hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, contando el espacio, seis, siete, ocho, nueve, y diez, la o, está la función de suma, es sum, enviamos la secuencia, y nos calcula la suma de estos elementos que están acá, entonces, aunque nosotros pudiéramos hacer un ciclo, que de hecho podemos hacer un ciclo, para hacer una suma, supongamos entonces que tenemos esta, esta misma lista, tenemos esta lista y queremos encontrar todos los elementos, no utilizando la función zoom, que nos provee Python, sino haciendo un ciclo, entonces podemos hacerlo de esta forma, for, una variable iteradora, n, in, y nuestra lista, números, necesitamos una, variable iniciada en cero, que es el valor neutro de la suma, entonces suma, es igual al valor anterior de la suma, más, el valor actual de la lista, así voy a sumar en primer lugar, tres, luego a eso le sumo siete, y a eso dos, y así sucesivamente, esto lo puedo resumir con, el operador, más igual, y queda de esta forma, así que acá, ya fuera del ciclo, puedo imprimir, el valor acumulado en la variable suma, y se puede ver que el resultado es el mismo, sin embargo, acá tuve que utilizar un ciclo, y algunas variables adicionales, mientras que acá solo se utilizó una función que ya es parte del lenguaje, aparte de eso, está también la operación max, que obtiene el valor más grande, el valor mayor, de la secuencia, existe también la función min, que extrae el valor mínimo, de la secuencia, hay algunas otras funciones, que así como estas, no es que sean parte, estas son parte del lenguaje, porque no hay que importar nada, para poder utilizarlas, hay algunas otras funciones, que son parte de la clase lista, así que, hay que extraerlas por medio del operador punto, entonces números, punto, y ahí se puede ver de hecho, en la ayuda de idle, en las funciones que están, vamos a ver solo un par de estas, por ejemplo, la operación index, entonces a la operación index, vamos a extraerle, hay varias versiones, en este caso voy a utilizar solo una, y acá le voy a dar un valor, por ejemplo, el valor 2, y me devuelve el valor 2, ahora, ¿qué significa eso? yo le paso como parámetro acá, un valor, y él me devuelve el índice, o la posición en la que se encuentra, así que el valor 2, se encuentra en 0, 1, en 2, puedo probar nuevamente, con algún otro dato, por ejemplo, quiero que me diga, en dónde se encuentra, el número 10, el valor 10, se encuentra en la posición 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y efectivamente, el 10 está en la posición 7, entonces, en la función index, recibe un valor, que estoy buscando, y me devuelve, en qué posición se encuentra, en el caso, en que el valor, se encuentra en múltiples posiciones, como es el caso del 3 y del 9, me devuelve, la primera aparición, de este valor, así, 0, 1, 2, 3, 3, me lo da, el primero, ya no me dijo, dónde estaba el segundo, vamos a cambiar este parámetro, que está acá, index tiene otra versión, en donde le puedo dar un segundo parámetro, que es a partir de dónde en adelante, quiero que busque, entonces, aquí le estoy diciendo, que quiero que busque, en 9, a partir de la posición 4, porque yo sé que hay uno, en la posición 3, así que si no coloco esto, me va a dar siempre, el de la posición 3, aquí quiero que me dé, en dónde se encuentra el 9, a partir de la posición 4, entonces, 0, 1, 2, 3, 4, de aquí en adelante, si hay algún valor 9, ahora, ¿qué pasa? Si ingreso algún valor, que no existe, no me devuelve algún dato, como una bandera de error, menos 1, o 0, sino que en realidad obtengo, una excepción, y esta excepción, habría que tratarla, con una estructura, try, porque si no, el programa, se cerraría en este punto, además de la función index, está la función, de conteo, count, en donde yo le paso, qué valor quiero, entonces, en este caso, me está diciendo, que existen, dos valores 9, en la lista, se puede ver que es cierto, por ejemplo, si quiero preguntar, cuántos valores 7 existen, existe solo un 7, y si quiero preguntar, cuántos valores 557 existen, me dice 0, así que en este caso, si recibo un valor, a diferencia de, cuando invoqué la función index, que me dio una excepción, entonces, estas son algunas operaciones sencillas, además, cuando estamos trabajando, con secuencias, hay un operando adicional, que podemos utilizar, es el operador in, que me devuelve, si dentro de una secuencia, existe o no, o sea, true, o false, existe un dato, por ejemplo, números, in, un valor, de hecho, es al revés, es 8, in, números, en esencia, se lee como, existe el número 8, en la secuencia números, me dice que es falso, no hay ningún 8, en la secuencia números, en el caso, que escriba, el valor 10, me dice, que si existe, 10 existe, en la secuencia números, y entonces, acá, se puede utilizar, para saber si un valor, existe o no, entonces, podemos utilizar esto, en un if, y así podemos verificar, si existe o no existe, y después, podemos utilizar, la función index, para ver, si está o no está, por ejemplo, vamos a crear, una lista, con valores aleatorios, utilizando la forma, pythonica, así que necesitamos, importar, la biblioteca random, entre que valores, quiero los valores aleatorios, entre 0 y 100, y quiero que tenga, 15 elementos, la lista, entonces, acá, voy a colocar, un for, para recorrerla, o, más bien, un valor n, que le voy a solicitar, al usuario, vamos a ingresar, un número, para buscar, entonces, lo que vamos a hacer, es, que si el valor, existe en la lista, le quiero dar, en qué posición está, si el valor no existe, entonces, le voy a mostrar, el mensaje, que no existe el valor, para eso, tengo que averiguar, si efectivamente, el valor está dentro de la lista, entonces, if, n, in, mi lista, si el valor n, está en la lista, esto me va a devolver, un true o un false, que es lo que me va a, permitir entrar, o no entrar, a los bloques del if, entonces, si en el caso que sea true, en el caso verdadero, entonces, puedo darle, en qué posición se encuentra, print, el valor, el valor se encuentra, en, vamos a concatenar acá, mi lista, punto, index, del valor n, esto me devolvería, un valor numérico, así que, para que no haya, un error, tengo que convertirlo, a cadena de texto, para que se pueda concatenar acá, str, ahí está, en el caso contrario, es decir, en el caso que n, no esté en la lista, si ejecutara, esta sentencia que está acá, esta operación, me daría un error, así que, para que no ocurra eso, es que lo coloque en un if, de tal manera, que si no existe, entonces, voy a mostrar el mensaje, el valor, no está, en la lista, y finalmente, para verificar, si es cierto, o no, voy a imprimir, la lista también, para tenerla como referencia, y este, este print, ya está fuera, de la estructura, if else, entonces, acá voy a colocar, qué valor es el que quiero buscar, no sé qué valores, tiene la lista, así que vamos a colocar, el valor 11, el valor no está, en la lista, y podemos verificar, que efectivamente, no está, para hacer más fácil, las pruebas, voy a pasar esto, a la parte superior, así voy a poder ver, primero, qué valores hay en la lista, a la parte superior, por arriba del input, ok, entonces, primero, voy a ver, qué lista hay, y después, qué valores, el que quiero buscar, supongamos, que quiero buscar, el valor 46, que está dos veces, así que dice, que el valor, se encuentra, en la posición 0, ahí está, el primer 46, ejecutamos, ejecutamos nuevamente, supongamos, que queremos, buscar, dónde está, el valor, 99, y dice, que está, en la posición, número 11, entonces, así es, como se pueden utilizar, estas, operaciones, que están acá, finalmente, vamos a hacer, un, ejemplo, en el que, vamos a crear, una lista, con valores aleatorios, y vamos a obtener, cuál es el promedio, de todos los elementos, que fueron, creados, en esa lista, similarmente, al anterior, vamos a crear, la con números aleatorios, una lista, con, por ejemplo, 20 elementos, aleatorios, vamos a pasar acá, entre qué rangos, queremos, a los números aleatorios, entre, 0, y 100, así que, acá vamos entonces, a, recorrer esta lista, vamos a tener, una variable, que vaya teniendo, la suma, con el elemento neutro, y, una variable, que tenga el, conteo, vamos a iniciarla, en 0, así la división, entre estos dos elementos, sería, el promedio, entonces sería, por ejemplo, for n, in, y recorremos, la lista, entonces tomamos, lo que hay acá, en suma, y lo sumamos, con el elemento actual, y el conteo, lo incrementamos, en 1, porque vamos contando, un nuevo elemento, al final, entonces, podemos colocar, si el conteo, es distinto a 0, porque si no, tendríamos un error, si el conteo fuera 0, si el conteo, es distinto a 0, entonces, vamos a tener, una variable, que se llame, promedio, arrancada en 0, el promedio, es igual, a la suma, partido, el conteo, en caso contrario, imprimiríamos, un mensaje, en el caso, que el conteo, sea 0, significa, que no hay ningún elemento, en la lista, por lo que imprimiríamos, este mensaje, que está acá, y acá imprimiríamos, promedio, podemos ejecutarlo, y se ve, que el promedio, de la lista, de esta lista, fue 64.35, sin embargo, para poder ver la lista, la voy a imprimir, después de crearla, ejecuto, entonces, el promedio, de esta lista, que está acá, es, 45.6, bueno, se podría hacer la operación, manualmente, con una calculadora acá, y verificar, si es cierto o no, sin embargo, esta versión, de todo esto, que está acá, es, una versión larga, porque se pueden utilizar, las, operaciones, operaciones, de agregación, es decir, en lugar de, llevar un conteo, de las, un conteo, para la suma, y una operación adicional, para llevar el conteo, entonces, también podremos, hacer simplemente, suma 2, es igual a, de hecho, una vez, promedio 2, es igual a, sum, de mi lista, dividido, el conteo, que sería, length, de, mi lista, acá nuevamente, hay que tener en cuenta, la validación, así que vamos a necesitar, un if nuevamente, en el caso que la lista, estuviera vacía, en el caso que la lista, vamos a colocar acá, no esté vacía, ejecutamos, esta operación, que está acá, imprimiendo, esta nueva variable, de promedio, y acá en la parte final, sería, el mismo mensaje, de, error, así que tenemos, estas, dos versiones, está, la versión, utilizando ciclos, y una versión, más corta, utilizando funciones, de agregación, voy a ejecutar el programa, y en ambos casos, da el mismo resultado, pero con métodos distintos, acá se obtuvo, a través de ciclos, mientras que acá, se obtuvo, a través de, las funciones, de agregación, únicamente, haciendo esto, en lugar de, haciendo esta, inicialización de variable, y, un ciclo, las dos versiones, son válidas, sin embargo, esta es más, propia de, de Python, entonces, con esto, se terminaría, la recapitulación, de temas, para esta práctica, nuevamente, cualquier instrucción, para sus actividades, será dada, a través de la plataforma, y, la experiencia, la experiencia, y,